Los hombres intentaban dominar a las mujeres, ¿no? Para ser un ejemplo, como solo uno. Y todos los discursos sociales van encaminados a que esa situación se perpetúe, ¿no? El tema es cómo salir de esos discursos, ¿no? Porque como él dice, bueno, pero yo me resisto a... Pero en realidad estás en el mismo nivel, o sea, el discurso lo seguís manteniendo, estás como en... ¿No? El tema es salir de ese discurso, pienso yo, ¿no? Como no seguir el juego, ¿no? Ni ver la parte, digamos, realmente las emociones, estarrarlas como emociones verdaderas, ¿no? Lo que queremos como lo que queremos de corazón. Más allá de las historias que nos han dicho de cómo debe ser una cosa, ¿no? Y creo que estaría por ahí. Porque la opresión sí existe, o sea, existe porque en realidad todos estamos atravesados por relaciones de poder y eso es inevitable. Gracias. Este debate va para mucho, ¿no? A mí me queda ahí la preguntita, ¿qué realmente podemos distinguir este tipo de opresiones? De opresiones, quizás, hoy hablábamos de más explícitas y de más naturalizadas, de más explícitas de más, por ejemplo, la dictadura, ¿no? Y yo me pregunto, en la dictadura, si no se trataba también de oponerse a ideas, tener ideas diferentes, y si entonces las cosas quizás subirán tras sueltos y alguien te dice, bueno, no pienses así, ahora que en este momento te está distinto, yo tengo más poder que vos, pero vos no pienses así, no te va a pasar nada. Cambiar tu forma de conseguir la sociedad, de conseguir las situaciones de poder, de conseguir la distribución de la riqueza, y bueno, entonces no tenés ningún problema. No se vio así. Bien. No se vio así. Pero entonces, empezando por cosas simples, como por ejemplo una idea, por ejemplo una idea, por ejemplo, cuidarse o no de la forma que alguien le elige para los dos, que creo que si no puede pasar como a Marta, que empieza por una cuestión cotidiana y termina en la privación del Estado, termina en la iglesia física, termina en la muerte, también. Porque nosotros no estemos mostrando esas historias más trágicas, no significa que no esté todo eso por detrás. Pero bueno, la cuestión es, ¿se pueden intentar modificar estas situaciones? Sí. Me quedé pensando en lo que decía él, y cómo este teatro de la década del 60, su momento inaugural. Porque es cierto, ustedes nos mostraron situaciones que tienen que ver con una presión o opresión, pero que donde hay cierto margen de libertad, que yo puedo decidir no hacer tal cosa, no decidir ser libre. Y me pregunto, bueno, ¿qué deberíamos hacer? No ustedes, todos, yo, no deberíamos mostrar las relaciones de poder más de opresión, más profundas, que son, porque estos finalmente son emergentes del uso. Cuando Augusto Boal o Freire plantearon su teoría, claro, ellos pensaban que era posible una revolución social, que la gente, lo que había, que la gente tenía que llegar a la conclusión de que para cambiar el mundo, había que cambiar el mundo. No cambiar pequeñas conductas. ¿Me explico? No, 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 se esté criticando. A mí tampoco se me ocurre que estoy pensando cómo el teatro de lo oprimido tiene que buscar una cosa que es difícil en este momento. Porque nadie puede decir, bueno, la revolución social es así, A más B más Z, y con un resultado, es un momento más complejo. Pero de todos modos, me quedé con una sensación como de que no me alcanzaba. Como que hay una opresión mayor y más importante, y que tiene que ver con temas económicos, temas de cómo está estructurada la sociedad, no solo un tema de mitos y de una cosa que transcurre solamente en lo cultural, sino que también transcurre concretamente en la vida cotidiana, más allá del pensamiento. No sé, me parece interesante por lo menos pensarlo, ¿no? Y creo que lo que dijo, me hizo ver que, ucha, ¿dónde? ¿Qué mostramos? A mí me gustaría decir como algún detalle con respecto a eso. Gustavo Bal también decía que el teatro foro se trataba de hacer visible aquello que en nuestra vida cotidiana es invisible. Entonces es cierto, sí, que hay situaciones de opresión más fuertes. Nosotros cuando quisimos hacer de género, porque somos todas mujeres, enseguida lo primero que se nos viene es la cantidad de muertes, que la principal causa de muerte en nuestro país, en lo que mayores homicidios son por violencia de género, son feminicidios. Entonces pensamos en hablar de eso y después dijimos, sí, pero el feminicidio tiene un comienzo. Porque si esa mujer hubiera vivido en las primeras citas ese tipo de violencia, probablemente hubiera tenido más chance de cambiar, si no tuviéramos una sociedad patriarcal que nos determina qué es ser hombre y qué es ser mujer, con cierta heteronormatividad, quizás.